¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Ya andamos aquí de nuevo En esta ocasión pues bueno Les voy a presentar un poco el video de Lo que se vivió en el fin de semana En el evento de Wolfs Park en Durango En el cual pues lamentablemente Por temas personales no pude asistir Sin embargo pues nuestro buen amigo Chuy Macías hizo el favor De compartirme algunas tomitas que El realizó, en el cual pues ahí Les voy a dejar la etiqueta, el link para que Vayan y visiten su canal Lo apoyen también y sobre todo Si son muy fanáticos Amantes de los enfreados por aire Pues en esa parte van a Encontrar todo el video completo Y pues bueno Igual vi que mucha raza de aquí De la laguna se dio a la tarea De ir a Durango para estar presente en este Gran evento, el cual pues como vi Algunas imágenes fue un gran éxito Muy buen nivel, excelente evento Ahí para marino, chiquitín Te la rifaste Y pues bueno vamos a continuar pues Presentándoles algo de lo que se vivió en Durango ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues esto fue un poco de lo que se vio allá en Durango. El cual fue un gran evento. Espero les haya gustado. No olviden compartir, dar like, suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Estén atentos porque voy a comenzar con una nueva dinámica en la cuestión de tomar videos para los carros. Igual si eres de aquí a La Laguna, te gustaría que hiciera un video de tu auto, pues no, con confianza, ahí mándame, búscame por mis redes sociales o algo. Nos podemos de acuerdo y pues podemos hacer algo chido. Bueno, nos vemos en la próxima, saludos a toda la bandita.